Estas presenciando un museo clásico La leyenda insuperable La leyenda insuperable Every time I look into your lovely eyes I see a love that money just can't buy One look from you I dream away I pray that you are here to stay Anything you want, you've got it Anything you need, you've got it Anything at all, you've got it Pray me Every time I hold you I begin to understand Everything about you tells me I'm your man I live I'm glad to give my love to you I know you feel the way I do Anything you want, you've got it Anything you need, you've got it Anything at all, you've got it Pray me Anything you want, you've got it Anything you need, you've got it Anything at all, you've got it Pray me You've got it You've got it You've got it You're not You're not It's a classic It's a fruit ¡Gracias! 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 Siente. Escucha. Ve. La perfección en mezclas. El que es... ...DJ. Hernán. La leyenda insuperable. Son la... El arrastre total. Son la... Son la... Son clasher. Son la... Son la... Son... あ... Son. Son la... Se fire. Oh, cosas citionables. аш. ¿Verdad? Si, Zoillä. Porque cada día la misma historia FIFA Esa música molesta siempre, siempre viva Porque cada día la misma historia FIFA Esa música molesta siempre, siempre viva Y no se puede dormir Trabajo siempre duro y casi nunca como La uña se me ha roto y el pez se ha suicidado Trabajo siempre duro y casi nunca como La uña se me ha roto y el pez se ha suicidado Y se puede dormir, y se puede dormir 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 Se puede dormir ¡Gracias! 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 Son Live, el poder musical y punto DJ Hernán con nueva imagen, con nueva imagen ¡Esto está buenísimo! ¡Conectamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Al control, el maestro de maestros, en movimiento Jamás de hacer estrés, son live, el arrastre total DJ Hernán con nueva imagen Capaz de hacer estremecer todos tus sentidos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Desde Maracaibo, son live, el arrastre total People are still having sex 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!